El año pasado, en el mes de septiembre y octubre, en el sector de la construcción se registró un alza en la generación de empleos con 2.500 nuevas plazas, con lo que se llegó a 65.000. Sin embargo, dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado, Oscar Hale, en el pasado mes de noviembre y diciembre, por la terminación de contratos, se registraron despidos. Fueron alrededor de 4.000 los empleos que se perdieron, terminando con 61.000, pero hoy dijo, ha comenzado la recontratación, reiterando que para mediados de este 2023, se espera lograr generar 70.000 plazas. El término de los contratos, siempre generalmente los tenemos estipulados en obra, de tanto obra privada como obra pública, para finales de año. Siempre es un reacomodo de la baja de los trabajadores en la parte obrera, más que nada, de la parte administrativa, siempre se han mantenido. El presidente de la SEMIC en Querétaro comentó que estiman que la última semana de enero comenzarán las licitaciones de obra pública y con ello la posibilidad de generar la recuperación económica de las empresas y de los empleos. Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Manuel Tobar.